Hola que tal amigos, saludos y bienvenidos a NotiGamer51 My Titanium Helium ha publicado lo que pudo haber sido y no fue de la dinastía de Khan Suena interesante algunas cosillas pero yo pienso que es mejor así como está las cosas cuadradas actualmente Sin embargo veamos de qué se trataba más o menos la trama que tenían planeada La anterior trama y los anteriores guiones que tenía Marvel planeado para esto Dice lo siguiente ¿De qué se suponía que trataba Vengadores la dinastía de Khan? En esta película de la TVA comenzó a reunir seres de ancla de todo el multiverso Creyendo que son los únicos lo suficientemente poderosos como para derrotar al consejo de los Khan Aquí mencionan a Tobey Maguire y Andrew Garfield Son basura, 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 mega basura Fueron los que los, vean esto es importante Fueron los anclajes de sus respectivos realidades Ellos son los anclajes de sus respectivas realidades Mientras que Spider-Man de Tom Holland sirvió como anclaje para la Tierra 616 La película estaba destinada a tener un alcance más pequeño en comparación a la Secret War Punto a favor a como está ahora mejor la cosa Centrándose más en Peter Parker de Tom Holland Tobey Maguire, Andrew Garfield, Wolverine y Hugh Jackman Y otros, obviamente Hugh Jackman Y otros anclajes como Ghost Rider Sin embargo se sabe que Ghost Rider va a estar De Nicholas Kane El plan era que todos ellos finalmente fracasaran Lo que llevaría al colapso del multiverso Y la creación de Battle War por parte de Khan Esto luego prepararía el escenario para Second War Donde otros personajes del MCU y figuras adicionales del multiverso convergerían en Battle War Battle War es el mundo grande donde se crea, donde van a estar las batallas Bueno, en cierta forma Algunas cosas buenas, otras cosas muy malas Por ejemplo, si iban a centrar Iba a ser algo más pequeño Que lo que ahora se está planeando Y yo creo que está mejor así Porque lo que se viene es más grande Y es más adecuado Porque esta saga es más para Doctor Doom Como está en los cómics Es una saga más para Doctor Doom que Khan ¿Verdad? ¿No saben cuánto he sacrificado? La verdad de las cosas es que es así Y está mucho mejor planeado ahora que eso Que estaba bonito esos Tobey Maguire, Andrew Garfield Como está Wolverine también Nicholas Kane Con su personaje de Ghost Rider Que sabemos que va a estar ahí en esta de Vengadores ¿Verdad? También muchos personajes van a volver Pero así como está encuadrando era algo más pequeño Y no hubiera tenido tanto impacto Como lo que ahora está teniendo Marvel Este nuevo camino que ha seguido Y que pues está teniendo éxito Especialmente con la película de Deadpool y Wolverine Y bueno, lo que pudo ser y no fue Para mí, mejor que no fue Y como se están planteando las cosas Es mucho mejor ahora Bueno, precisamente hablando De éxitos que está teniendo la película Aquí estamos viendo ¿Ya? Superará los 800 millones en taquilla Mundial Esta noche Eso fue anoche No simplemente si ya para mañana Puede llegar a los 1500 millones de dólares Era un éxito Eso ya lo veníamos diciendo Hace mucho tiempo Esto se intuía Que iba a ser un éxito Es una película taquillera Y esto le da más libertad todavía A Ryan Reynolds Para hacer Bueno, ya la tenía Ya la tenía Ahora que recuerdo Había hecho una entrevista El año pasado El año pasado Hace poco De que le preguntaron Que si Marvel le dio Muchos Se le puso trabas Para ciertas escenas y cosas Y él dijo que no Que le dio absolutamente libertad Y que eso le había sorprendido De que De que por qué le había dado Tanta libertad Pensó que algo Le iban a restringir Por el tipo de forma De ser Deadpool ¿Verdad? ¡Ja, ja! ¡Súper! Y no No tuvo absolutamente libertad Eso habla de que entonces Kane Feige y Disney Y Bob Egan Tenían mucha confianza en él Y le dieron toda la libertad creativa Y ahí está el resultado Y creyeron Y triunfaron Aquí está Y claro Pues Kane Feige Pues está contentísimo Porque hemos vuelto Hemos vuelto ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡He vuelto a caer! Pero sí Un exitazo de taquilla Y pues las cosas van por Buen camino de nuevo con Marvel Muy bien Ojalá que siga así Y yo creo que se van a esmerar Para que siga así Y siempre dándole Lo más importante Dándole lo que quieren los fans Es que eso es importantísimo Y ellos lo saben Y sí Y con esta escena Los vamos aquí De una escena de la película Que un spoiler Que se comió Deadpool ¿Verdad? En la TVA De algo que va a pasar en el futuro Se llama Secret World Es que Thor Es que Thor es tan flojos Donde está Thor Abrazándolo Y siempre Deadpool con sus cosas ¿Verdad? Esto lo publicó Chris Edwin Yo también puedo guardar secretos Escribió Veremos que será esta escena ¿Verdad? También en la película De lo que se puede venir En el futuro Interesante ¿Verdad? Bueno amigos Nos vemos en un próximo video Muchas gracias Chau